¿Qué es el Ministerio de la Igualdad y la Equidad? ¿Fue creado sólo para el Pacífico y el Chocó? Esta pregunta me la hago porque con sorpresa, con tristeza, evidencio que no existen los 32 departamentos en la lupa de este Ministerio de la Igualdad y de la Equidad. Por Dios, estamos hablando de equidad y de igualdad para el país, para las zonas que históricamente han sido olvidadas y rezagadas. ¿Y también este gobierno pretende hacer lo mismo? Por tanto, me dirijo al pueblo araucano y les digo, me preocupa sobremanera que el Ministerio de la Igualdad no lo tenga en sus proyecciones estratégicas. Y de esta manera, decirles y responderles a ustedes que día a día, los fines de semana que vamos al territorio y les decimos los proyectos que venimos adelantando desde el Congreso de la República. Pero, ¿cómo responder si nosotros somos de gobierno frente a las vicisitudes y las necesidades que tienen en los diferentes sectores? Como en discapacidad, como en los jóvenes, como en los afros del departamento de Arauca, como a la población indígena que hace presencia en este territorio. La verdad, que me sorprende aún más cuando hablamos de mujer, cuando hablamos de equidad, cuando hablamos de igualdad. La verdad, dejo estas preguntas, estas incógnitas aquí en el Congreso de la República, en esta plenaria donde estamos representantes de todo el país. Y no podemos ser ciegos ante estas solicitudes que hacen las comunidades en nuestros territorios. Vuelvo y repito, son 32 departamentos en el país, en Colombia, que tienen necesidades y que también existe la Colombia profunda. Que este gobierno tuvo su oportunidad de gobernar por esas comunidades que hoy dejan en el rezago. Muchísimas gracias.